Comenzamos este programa escuchando al profesor Adrián Otruva, coordinador de XELJA, quien nos presenta este lugar. Estamos en un lugar realmente hermoso, un lugar privilegiado, acá en Villa Gesell, para los que conocen, 121 entre 3 y 4. Si bien estamos relativamente cerca de lo que es la zona céntrica, estamos en un lugar que reina la paz y la tranquilidad. Y a poquitas cuadras de la playa, a dos cuadritas, dos cuadritas y media de la playa. Es un complejo, XELJA, que tiene nueve unidades, cuenta con nueve unidades de distintas capacidades. Tenemos un monoambiente, es de un monoambiente para dos o tres personas, hasta la unidad más grande que pueden alojarse 12 personas. Después tenemos, obviamente, en esa variedad de alojamientos, algunas unidades para cuatro, para seis y para ocho personas. El complejo cuenta con una playa de estacionamiento cubierta, otra descubierta, y un quincho para 70 personas, donde hay parrilla, se pueden hacer tranquilamente asados, hay fogoneros afuera, porque más allá del quincho hay un parquecito, un hermoso parque, que también puede disfrutar, sobre todo cuando llega el momento de la tarde, esa hora que para mí es la más linda y la que más se disfruta acá en la costa. El parque es de uso en común y las unidades están ubicadas dentro del mismo predio, donde forma parte ese parque que vos me estás hablando. Sí, tratamos de cuidar la naturaleza, tratamos de cuidar cada una de las plantitas, de las florcitas, vos vas a ver que está lleno de pájaros, está lleno de un montón de flores hermosas, que eso hace también que la gente se sienta a gusto y que pueda disfrutar de este hermoso marco acá en nuestro querido predio Selja, en esta divina ciudad de Villa Gesell, que cada vez, cada año que pasa, está más lindo. En instantes continuaremos escuchando al profesor Otruva, quien nos seguirá dando más detalles sobre este hermoso, muy confortable y pintoresco lugar de Villa Gesell. ¡Gracias!